Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón Tal vez tú mi amor querrías regresar Si supieras cuánto te extraño y en qué forma añoro sentir tu calor Tal vez tú mi amor querrías regresar Dime tú, qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios, enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir, eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí y tú no estás Si supieras cuánto he llorado al verme en mi cuarto tan lejos de ti Tal vez tú mi amor querrías regresar Si tuvieras solo una idea de cuánto se sufre al amar de verdad Tal vez tú mi amor querrías regresar Dime tú, qué va a ser de mi vida sin ti Si contigo tan solo aprendí sin querer a respirar y a vivir para ti Dime tú, cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios, enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir, eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí y tú no estás Dime tú, cómo voy a olvidarte mi amor Si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios, enséñame ahora a olvidar Eres el motivo que me hace vivir, eres parte de mi vida y no puedo arrancar Este amor que poco a poco me quiere matar Te quiero solo para mí y tú no estás Si supieras cuánto te amo, tal vez tú mi amor querrías regresar Si supieras cuánto te amo, tú querrías regresar Pero no sabes que ese vacío no lo han podido llenar, nadie ocupa ese lugar Si supieras cuánto te amo, tú querrías regresar Eres el motivo que me hace vivir, la ilusión que me hace suspirar Música Si supieras cuánto te amo, tal vez tú mi amor querrías regresar Regresa mi vida, te quiero solo para mí y tú no estás Si supieras cuánto te amo, tú querrías regresar Si tú me enseñaste a querer de esta manera, ¿por qué no me enseñaste a olvidar? Música Si supieras cuánto te amo, tú querrías regresar Cuánto te amo, cuánto te amo, cuánto te amo Cuánto yo daría por tenerte aquí a mi lado Si supieras cuánto te amo, tú querrías regresar Si supieras cuánto te amo, tú querrías regresar Si supieras cuánto te extraño, volverías a mi hogar Música Eres tan pronto, por favor Música Música Música